Hoy es martes y toca análisis fantasy de la jornada número 9 que la tenéis aquí al lado con todos estos partidos y realmente vuelve otra vez la calma después de esas tres jornadas en una semanita de tener contenido fantasy y de estar con el estrés fantasy a full y vuelve otra de las jornadas rutinarias y nada, no hace falta presentación de este vídeo ya sabéis lo que es, es el vídeo más importante de la semana, vamos a empezar el análisis fantasy completo para la jornada número 9 Bienvenidos al nuevo vídeo gente, muchas gracias por el apoyo que me estáis dando antes de empezar gracias por todos los comentarios de apoyo, los me gustas, todo, la verdad es que estoy recibiendo mucho cariño por parte vuestro y me alegra mucho y me da ganas de seguir creando contenido y nada, como ya sabéis, la estructura del vídeo va a ser, vamos a hablar de sancionados, vamos a hablar de lesionados vamos a hablar uno por uno de los partidos con las alineaciones tipo, mis cambios, mis opciones, los jugadores clave un poco mi pronóstico y así englobar un poquito el análisis fantasy de esta jornada número 9 para empezar vamos a hablar de los sancionados, que hay 5, en el alavés Antonio Blanco por roja directa en el Mallorca Pablo Mafeo, esa roja que vio estando en el banquillo que se suma a la lesión que padece Abdul Mumin, esa roja directa que va a cumplir también su segundo partido la roja directa de Nacho Fernández, que hay que ver cuántos partidos se pierde por la entrada, es durísima y la roja también de Alex Baena, que también yo creo que se expone a varios partidos de sanción por parte de los lesionados, como siempre digo, hay muchísimos lesionados pero voy a comentar, para no repetirme vídeo tras vídeo, análisis fantasy tras análisis fantasy voy a focalizar el estudio de los lesionados en aquellos que son actuales o son importantes entonces, para el alavés, unas molestias sin determinar de John Guridi, que lo dejaron fuera de la convocatoria la última jornada y que a priori no va a tener ningún problema para estar disponible para la jornada número 9 el Almería, que es uno de los equipos más lastrados físicamente tenemos la fractura de Peroné, que es baja hasta enero de Luis Suárez, una baja muy, muy, muy importante para el Almería al igual que las molestias de César Montes, de Lucas Robertone, de Mar Puvil, de Edgar González y de Leo Baptistao al principio, estos dos últimos están disponibles para la jornada 9 y los otros tres, estamos esperando todos a ver partes médicos que hace tiempo que no saca la Almería así que no sabemos cómo están físicamente estos tres jugadores pero tanto César Montes como Lucas Robertone son esenciales para que la Almería cambie un poco el padecer o el devenir de sus partidos y de la clasificación por parte del Athletic tenemos la contusión en la rodilla de Gorka Curoceta unas molestias sin determinar de Míker Vesga, que fue un golpe y no le dejaron participar en el derbi vasco así como la lesión ya establecida de Íñigo Ruiz de Calarreta que es súper importante y las molestias sin determinar de Unai Gómez por parte del Atlético, César Aspilicueta que tiene contusión en el tobillo Gerbic por indisposición y luego las dudas de Savic, la duda de Depay, la duda de Soyunzu y las ya sabidas lesiones de Pablo Barrios, Mandava y Lemar por parte del Barça, iba a decir ninguna novedad solo la lesión del bicefemoral de Rafinha, Pedri Frenkie de Jong siguiente baja por parte del Betis, Mar Bartra tiene molestias en el tobillo yo creo que va a llegar a la jornada número 9 pero no sé si será titular ya que está teniendo bastantes problemas físicos veremos también qué alineación saca el Betis en Europa unas molestias de William Jose, molestias musculares de Andrés Guardado que yo creo que sí que será baja y Sabal y Fekir y Luis Enrique que no vuelven con el equipo por parte del Cádiz, trabajo al margen de Luis Hernández en principio se está recuperando, ya está entrenando así que no habrá ningún problema para que llegue la jornada 9 sí que lo tendrán más difícil Fede Sanemeterio y Fali que son serias dudas para esta jornada número 9 yo creo que no llegan al igual que en el Getafe, José Álgel Carmona que se va recuperando de esa lesión pero yo creo que aún será baja y volverá después del parón de selecciones por parte del Girona la lesión en el bíceps femoral muy importante de Víctor Sigankov que será baja hasta principios de noviembre y su sustituto natural, Christian Portu también tiene una lesión en el tobillo que le lesionó Nacho los demás, Bernardo Espinoza está más cerca de su recuperación pero aún no está al 100% por parte del Granada la fractura en el dedo de Raúl Fernández que provoca que ya sea titular indiscutible Ferreira y Jesús Vallejo que lleva con molestias desde que llegó al Granada y no ve la luz hablemos de las palmas Julián Araujo se ha lesionado el lateral derecho proveniente del Barça se ha lesionado en este último partido que se disputó ayer lunes así que sería duda para la jornada 8 aún no ha salido, no tenemos el parte médico veremos cómo avanza la semana pero no tiene buena pinta al ser una lesión muscular y Sandro y Alberto Moleiro que aún están lejos de volver Alberto Moleiro está viviendo un sinfín de problemas por parte del Mallorca la lesión y sanción de Pablo Mafeo Antonio Raillo que ya sabemos que estuvo operado del tobillo y las molestias musculares de Jaume Acosta que veremos ahí que inventa Aguirre porque vuelve Lato supongo que será Lato el titular luego lo vamos a ver por parte de los Asuna la subida de gemelo de Sergio Herrera que propició el cambio en portería en principio debería llegar y las molestias tanto de Unai García como Boy Gómez y Johan Mojica que yo creo que tampoco llegan a esta jornada número 9 por parte del Real Madrid unas molestias de Carvajal que va a estar disponible para la jornada 9 David Alaba que tuvo la lesión del aductor yo creo que no va a forzar van a esperar a que se recupere bien para la jornada después del parón y las ya conocidas de Courtois, Militao y Gouler de la Real Sociedad hay molestias sin determinar que yo creo que es sobrecarga por la acumulación de minutos pero que van a estar perfectamente para la jornada número 9 y la lesión en el isquiosural de Kieran Tierney que proviciará la titularidad de Allén en el Sevilla nada que comentar solo Eric Clamela que tiene la lesión en el recto anterior ya sabemos que es un jugador que sufre mucho de lesiones y se ha vuelto a lesionar y además una lesión bastante complicada en cuanto a lo que es muscular por parte del Valencia Thierry y Dimitri Fulquier yo creo que no se recuperan son los dos laterales derechos creo que seguirán de baja esta jornada 9 y los dos laterales izquierdos sí que no llegan 100% como son Jesús Vázquez y José Gaya Diacavi también se ha lesionado así que veremos que inventa baraja para esa defensa que realmente la tiene en cuadro y por parte del Villarreal la recuperación de Gerard Moreno que va lenta y son precavidos ya que sabemos que Gerard Moreno tiene unos altos chances de volver a recaer las molestias en aductor de Juan Foyt que es una baja muy clave para la defensa y Francisco Klen que está cada vez más cerca de volver pero aún no tiene fecha establecida de vuelta empezamos con el primer partido que va a enfrentar el viernes a las 9 de la noche el Atletic contra el Almería un Atletic que viene un poquito dudoso después de perder 3-0 y el Almería que viene de que le remonten un 3-0 el Granada le remontó en la segunda parte tres goles y pierde a su hombre gol como es Luis Suárez así que por parte de Fútbol Fantasy apuestan por Unai Simón en portería la defensa titular de hace muchos años del Atletic Yuri Vivian Geray de Marcos digo de muchos años ahí estaba Íñigo Martínez pero como últimamente están entrando paredes yo creo que ya Vivian y Geray serán los titulares en el centro del campo Vesga ya recuperado volverá a su sitio con yo creo Herrera por encima de Dani García Sancet en la media punta no habría que descartar que Valverde lo castigara relegándolo al banquillo pero la verdad es que las otras opciones como son Muniain tampoco están sumando mucho al equipo así que apostamos a Sancet en la media punta Nico Williams Iñaki Williams en las bandas con Guruceta arriba si Guruceta no se recupera de estas lesiones será titular a priori el Búfalo pero no podríamos descartar Berenguer titular Iñaki Williams de 9 veremos como va evolucionando toda la semana en cuanto a noticias por parte de la Almería ya la duda de haber con el entrenador del club que aún no han fichado el entrenador que quieren era la duda de haber que jugadores pone en cada sitio y ya tenemos un poco el esquema que dio a la luz el primer once de la Almería de esa etapa post Vicente Moreno como es Luis Maximiano en portería Akieme Chumi Kaiki y Puchmal esos fueron los titulares de la última jornada aunque Montesi se recupera podría entrar por alguno de los dos y Pozo podría entrar por Puchmal Edgar que parece que es un entrenador interino de la Almería juega de medio centro defensivo juntamente con Lopi habrá que ver Robert Tone si se recupera que yo creo que irá directamente titular y podría quitarle el sitio a Edgar volviendo a Edgar al centro de la defensa Melero pedía punta Ramazán izquierda que fue del mejor jugador del partido con opción de Luis Suárez dejando a Luis Suárez fuera con E arriba y Baptistao en la derecha no habría que descartar que con la lesión de Luis Suárez Baptistao fuera el que jugara de 9 y en la derecha entrara en Barba o Arribas un Arribas que yo creo que se ha ganado más minutos en el Almería y veremos si es de la partida lo que sí está claro es un poquito el tribote formado por tres jugadores del centro del campo que parece que le da un poquito más de consistencia al Almería vamos al segundo partido de la jornada al que van a enfrentar el Cádiz contra el Girona ya el sábado a las 2 de la tarde por parte de Fútbol Fantasy apuesta por Ledesma en portería otra vez vuelta a la defensa titular del Cádiz después de las rotaciones que sufrimos en la jornada número 8 Javi Hernández y Zacarcel en los laterales Luis Hernández y Fali si se recupera de esas molestias esos bultitos que vimos por la tele tan raros en su pierna y si no entraría Meret de titular Alcaraz y Escalante centro del campo Alejo y Machis en las bandas y Ramos y Roger arriba yo creo que Roger después de marcar quizá Sergio le da confianza pero últimamente la pareja que yo creo que es titular es Chris Ramos y Maxi Gómez así que no tendríamos que descartar que Maxi Gómez entrara por Roger por parte del Girona tenemos la lesión de Sigankov que ahora vamos a comentar qué opciones hay para sustituirle Fútbol Fantasy apuesta por Gazaniga en portería Miguel Blin Eric García Jan Couto yo creo que Jan Couto está por encima de Arnau ahora mismo David López Alex García Herrera Sabiño y Iván Martín por las bandas con Dobrik arriba este fue un poco el esquema que sacó contra el Real Madrid con David López de central de medio centro otra opción sería David López ponerlo de central y sacrificar a Miguel o Blin que Blin acabó un poquito señalado el partido contra el Real Madrid y dejando otra vez al Girona jugar con Alex García Herrera en el medio centro y Iván Martín centrado y aquí en la banda derecha podría entrar Pablo Torre podría entrar Valeri podrían entrar otros jugadores yo veo más la segunda opción que comento que esta veo el Girona que jugó mejor con David López de central Alex García y Herrera en la media punta y teniendo más jugadores de ataque arriba veremos cómo evoluciona la semana si juega Valeri seguramente Valeri jugaría en la banda izquierda y Sabiño cambiaría a la banda derecha y Sabiño que es zurdo por la banda derecha podríamos tener ahí otra baza para que Sabiño subiera sus capacidades ofensivas pronóstico de este partido veo al Girona ganando recuperando la senda de la victoria ya que tiene bastantes jugadores y jugadores muy importantes metidos como son Alex García que está en un buen estado de forma y Herrera también pasamos al tercer partido de la jornada el sábado a las 4 y cuarto que van a enfrentar el Real Madrid contra el Osasuna fútbol fantasía apuesta hay que decir también que el Real Madrid estamos a la espera de conocer qué equipo saca en Champions al igual que el Barça al igual que la Real Sociedad el Sevilla son estos equipos que juegan entre semana Champions o Europa League y que depende de la alineación que muestren ya podemos hacer nuestras cábalas de qué jugadores van a rotar qué jugadores van a descansar qué jugadores van a jugar titular así que fútbol fantasía apuesta por Kepan portería Camavinga titular en el lateral izquierdo Rudiger Carvajal y Lucas realmente no hay otro central Carvajal podría hacer de central ya la he hecho alguna vez o Mendy podría jugar también de central o hasta Schoamení veríamos a ver qué piensa Ancelotti una prueba clara será a ver qué saca en Champions Schoamení Valverde Bellingham y Kroos que Kroos está en muy buen estado de forma otra opción sería Mendy titular en el lateral izquierdo o Fran García y Camavinga titular en el interior con Vinicius y Rodrigo arriba y José lo arriba yo creo que José lo está un poquito mejor ahora mismo que Rodrigo que lleva partidos bastante mal muy ansioso por Marcal por parte de los Asuna Herrera en portería y ha recuperado de esas molestias Juan Cruz Catena David García y Rubén Peña la única duda sería Juan Cruz pero como Mojica está con las molestias Juan Cruz será titular Oroz Torró y Moncayola que fueron el tridente titular en el centro del campo de los Asuna durante el año pasado que Moncayola por la lesión y por el buen estado de forma de Muñoz Muñoz le quitó el sitio pero yo apuesto también a que vuelven los tres jugadores Chim y Budimir titulares y falta una posición para Moj Gómez para Rubén García para Arnaiz que yo creo que después del gol que marcó Arnaiz esta jornada yo creo que Arnaiz se merece estar aquí titular en la banda izquierda así que yo voy a apostar por Arnaiz que los Asuna es un equipo rocoso así que el Madrid lo va a tener difícil sobre todo con Catena y David García que son centrales que van muy bien para arriba para parar a José Lu y a Bellingham pero veo al Real Madrid bien habrá que ver el desgaste que tienen en Champions pero veo un partido favorable al Real Madrid pero no por un resultado muy holgado veo un 1-0 un 2-0 un 2-1 a favor del equipo blanco pasamos al Mallorca contra Valencia que se va a enfrentar el mismo sábado a las 6 y media y Fútbol Fantasy apuesta por la vuelta al 4-4-2 repitiendo la formación de la última jornada que le dio un buen resultado el empate 2-2 en Vallecas formando con Raikovic en portería Lato, Valien, Nastasic y Giovanni Samu Costa que es indispensable Antonio que se ha ganado la titularidad después de dos buenos partidos dando una asistencia y un gol Darder Dani Rodríguez y arriba Muriki y Abdón que cada vez se están entendiendo mejor y la verdad que forman una dupla de delanteros bastante curiosa y bastante no sé extraña podríamos decir peculiar pero que le está dando buen rédito al Mallorca yo veo este 11 no veo ningún cambio Costa está medio lesionado así que Lato volverá no creo que Aguirre vuelva la defensa de 5 por parte del Valencia Mamardashvili en portería ya vemos los problemas que tienen defensa en el lateral izquierdo no está ni Gallá ni está Jesús Vázquez así que Ozcácar repetirá de falso lateral izquierdo Gabriel y Mosquera en el centro del campo hay en el centro de la defensa y en el lateral derecho Thierry Ofulquier el que se recupere será titular si no se recuperan podríamos ver algo diferente por parte del Valencia como serían tres centrales con dos alas largas como serían Fran Pérez o Diego López haciendo un poquito de carrileros no estoy inventando no ha jugado nunca así Badaja pero realmente es que no veo otras opciones Pepe, Lujavi, Raya y Almeida en el centro del campo Fran Pérez derecha Diego López izquierda y Hugo Duro arriba que volverá la titularidad después de que la última jornada jugara Yaremchuk realmente de los jugadores que hay aquí solo podría entrar Amalá pero la verdad es que la roja que vi el otro día le penaliza bastante y Guillamón podría entrar en lugar de Almeida El partido veo por fin una victoria del Mallorca en casa veo al Valencia un poco dudoso sobre todo con los centrales los laterales que son centrales se pierden bastante se perdieron bastante la jornada 8 y veo un centro del campo del Mallorca muy consistente para el centro del campo joven aunque muy bueno técnicamente y que está demostrando que merecen estar en primera del Valencia Seguimos con el Sevilla Rayo Vallecano del sábado a las 9 de la noche y Fútbol Fantasía apuesta por Milan en portería que se ha ganado el sitio por delante de Dimitrovic Acuña volviendo lateral izquierdo un jugador que es súper importante y realmente si la defensa del Sevilla ya estaba dando buenos resultados con Acuña lo dará más Goodell y Badé yo creo que Ramos está por delante de Goodell pero sí que es verdad que en Champions yo creo que jugarán Badé y Ramos así que Goodell podría entrar por alguno de los dos en Liga y Juanlu y Navas dependiendo de a ver qué partido vemos o qué alineación vemos del Sevilla en Champions realmente Juanlu está en un estado de forma brutal es muy difícil pasarle defensivamente está muy correcto y atacándole Isi y Álvaro García más Álvaro García por esta banda yo creo que Juanlu es mejor opción que Navas en el centro del campo So y Rakitic con Suso media punta o Campos Luquevacchio y en Nesiri arriba ya sabemos que al Sevilla últimamente la ha ido bien con un centro campista o sea con un centro del campo formado por tres centrocampistas no con Suso así que no había que descartar que jugara Sumaré que jugara Jordán etcétera etcétera ya es lo que digo habrá que esperar la alineación del Sevilla en Champions para decidir aquí como siempre os digo yo voy a estar el miércoles por la tarde cuando ya sepamos todas las alineaciones de la Champions voy a estar el miércoles en directo por Twitch haciendo en directo mis alineaciones para Predictet 11 así que allí voy a poner y voy a explicar mis últimas decisiones respecto a todos los equipos entre ellos también los que juegan Champions por parte del Rayo así que si queréis seguidme en mi canal de Twitch y cuando esté en directo os va a llegar una notificación para que entréis lo veáis y podáis decir todo lo que queráis y yo os respondo por parte del Rayo Vallecano Dimitrips quien portería Espino Aridani Legen y Valliu Valentín el indiscutible y veremos a ver quién juega si Quique Pérez o vuelve Trejo si Patezis o vuelve Unai López banda derecha para Isi banda izquierda para Álvaro García y arriba parece que Camello está un poquito por delante de Raúl de Tomás pero no habría que descartar tampoco la titularidad de Falcao que ya salió en el último partido y marcó así que ya sabemos lo que tienen estos goleadores que cuando empiezan no dejan de marcar veo un partido no muy fácil de pronosticar veo al Rayo Vallecano que aún tenemos en la cabeza el equipo que tenía Iraola pero ya no es Iraola el que entrena es Fernando así que el rayo ha cambiado no es tan ofensivo ni tan vistoso y veo un Sevilla que lleva mucha acumulación de partidos que va en una rampa ascendente pero hay que ir con cautela así que no me descartaría un empate en este partido un 1-1 un 2-2 con un Sevilla bastante cansado pero que juega en casa respecto al partido el primero del domingo a las 2 de la tarde que va a enfrentar el Villarreal contra las Palmas se enfrentan quizá dos de los mejores porteros que están ahora mismo en cuanto a capacidad bloqueadora en la primera división como es Jorgensen y Bayer las prestaciones de los dos porteros son espectaculares sus equipos y están salvando de goleadas a sus respectivos equipos así que por parte del Villarreal Fútbol Fantasy apuesta por Jorgensen en portería Pedraza y Albiol los dos únicos defensas claros en la línea defensiva con Gabbia o Mandy realmente los partidos de Mandy desde que llegó Pacheta los dos primeros fueron muy buenos yo no entiendo el cambio por Gabbia que a mí es un central que me da bastantes dudas y en la banda derecha Foiz o si no se recupera de esas lesiones jugará Kiko Femenía Parejo y Kapu que son los dos jugadores que tienen la responsabilidad de ser los titulares en el centro del campo y la confianza de Pacheta con Jeremy Sorloz y Morales por la baja de Baena y aquí en la media punta podría jugar Gerard si se recupera podría jugar Trigueros o podríamos encontrar a otros jugadores como son Comezaña como son Terratz por parte de Las Palmas Vallés en portería Sergi Cardona Mármol Alex Suárez y Julián Araujo que tiene esas molestias físicas musculares que yo creo que no llegará así que tenemos dos opciones para sustituirle o Álvaro Lemus que sería lo natural que juegue por el lateral derecho o que entrara Saúl Coco en el central desplazando a Alex Suárez en el lateral derecho en el centro del campo Kirian Loyodis y Viera son indiscutibles Viera ha sido suplente en la última jornada pero salió gol de penalti y asistencia así que Viera vuelve al once de cabeza Muñoz Pejiño y Perrones juegan una posición Munir indiscutible por la banda derecha y arriba Cava o Cardona quizá le dan confianza a Marc Cardona después de haber marcado el primer gol de Las Palmas en jugada sin contar los penaltis ve un partido incierto que Las Palmas está defendiendo muy bien pero le cuesta llegar arriba y un Villarreal un poquito igual que ahora últimamente está defendiendo mejor se ve un partido con bloques defensivos muy bajos y difícil para ambos equipos la verdad es que el pronóstico es bastante incierto sobre todo con la lesión de Baena y con la lesión de Gerard seguimos con el partido buen partido un partido de Champions de las 4 y cuarto del domingo el Atlético contra la Real Sociedad aquí lo mismo estamos pendientes estoy pendiente de la alineación que saquen en Champions estos dos partidos así que os espero el miércoles en mi canal de Twitch que tenéis aquí la dirección para charlar y comentar qué alineaciones creéis que van a sacar los dos partidos así que los dos equipos así que por parte del Atlético o Black en portería Samuel Lino que vuelve Hermoso Jiménez y Savic o Azpilicueta depende de la lesión Molina un centro del campo formado por Coque Depol y Llorente yo creo que realmente Saúl lo está haciendo muy bien y Saúl está por delante de Llorente con Griezmann y Morata o Correa que viene haciéndolo muy bien en la delantera por parte de la Real Sociedad Ramiro la defensa titular por la lesión de Tierney Allianne Norman Zubel de Estraoré Zubimendi Merino y Brais Kubo Barrenechea y yo creo que hoy Arzabal un poquito por delante de Sadik no habría que descartar que jugara Sadik para desgastar a la defensa del Atlético de Madrid y que hoy Arzabal salía fresco a partir del minuto sesenta y pico veo un partido que habrá que ver el desgaste de los dos equipos que saldrán con los titulares en Champions y seguramente repitan titulares porque el partido es muy importante de Liga así que veo un partido difícil y veo un empate a uno o un empate a dos seguimos con el partido de las seis y media del domingo el Celta contra el Getafe Fútbol Fantasy apuesta por Iván Villar en portería yo creo que Ristich vuelve de titular por delante de Manu Sánchez hay que recordar que también se ha recuperado Chervi así que podría volver Chervi Starfeld Núñez y Aydoux parecen los centrales titulares Aydoux le ha comido la tostada a Carlos Domínguez Mingueza indiscutible en el lateral derecho Beltrán y de la torre que vuelve Bamba Larsen y Aspas realmente Dubicas salió formando pareja de delanteros con Larsen y la verdad que lo hizo bastante bien pero yo creo que Aspas es indiscutible en esta posición podría entrar tranquilamente o Dubicas o Pérez Carlos Pérez por Bamba no habría que descartarlo por parte del Getafe Soria en portería Diego Rico Gastón Mitrovic y Damián que ahora mismo es la defensa que más consistencia está dando a Bordalás Gené Maximovic y Arambarri vuelve el centro en el campo clásico de Bordalás con Aleñá Mayoral y Mata realmente no habría que descartar Greenwood pero quizá Greenwood entra por Aleñá o juegan la tasa Mayoral y Greenwood no hay que descartar rotaciones arriba porque yo creo que Bordalás está encontrando las piezas adecuadas para hacer funcionar el engranaje de ataque del Getafe veo un partido de pocos goles bloques muy defensivos veo muy potente el centro del campo del Getafe así que no habría que descartar un 0-0 en este partido viendo cómo han respondido los dos equipos en esta última jornada vamos a los dos últimos partidos el que va a enfrentar domingo a las 6 y media también el Alavés contra el Betis por parte del Alavés Sibel en portería Gorosabel Sedlar Rafa Marín y Rubén Duarte realmente no hay una pareja establecida titular de centrales en el Alavés yo creo que van a jugar Apgar y Sedlar y Rafa Marín va a acabar en el banquillo esta jornada pero bueno en el centro del campo después de la roja a blanco y de las molestias de Guridi si se recupera Guridi será el titular si no van a jugar Guevara y Benavidez Haji en la media punta Rioja y Alexola en los extremos y Kike García arriba la verdad que no hay mucho que comentar ya que Rioja es el hombre estandarte del Alavés y Alexola ahora mismo es el mejor jugador del Alavés podríamos decir y por parte del Betis Bravo o Ruiz Silva habrá que ver que saca también en Europa el Betis y a partir de aquí decidiremos qué portero ponemos de titular en Liga Miranda, Bartra, Petzela y Bellerín pero realmente podrían haber rotaciones con Europa si juega Amner o juega Ruival en Europa o juegan ellos dos buscaremos rotaciones en Liga con Marroca y Guido cualquiera de los dos también podría rotar por Carballo Isco media punta a Sane que se ha ganado a base de buenos partidos y goles la titularidad en el extremo derecho Ayose de 9 y Abde en la banda izquierda en el caso de que juegue Carballo podríamos cambiar un poquito la alineación del Betis formando un rombo con Isco en la punta del rombo y Ayose y Asane una pareja de delanteros centros falsos delanteros centros ve un partido factible para el Alavés que va a recibir un Betis que juega Europa y el Alavés es fuerte en casa en Mendizorroza así que veo un 1-0 por parte del Alavés que no sería el primer partido de Liga que lo gana así ni será el último partido de Liga que lo gane así y por parte del último partido de la jornada los que van a enfrentar Granada contra el Barça el domingo a las 9 recordamos que no hay partido el lunes porque hay parón de selecciones por parte del Granada Ferreira en portería Neva Ignasi Miquel Torrente y Ricard que son los titulares no podríamos descartar la titularidad de Miguel Rubio en el centro del campo Gumbay Gumbau y Sergio Ruiz son los titulares aunque Villar está llamando a la puerta con fuerza Brian Uzuni y Boye son los titulares y queda una posición tanto para Callejón para Puertas o para Melendo que realmente ninguno de los tres está dando muy buenas prestaciones al Granada jugando contra el Barça no deberíamos descartar que pusieran defensa de 5 el Granada entrando Miguel Rubio juntamente con Ignasi Miquel y Torrente que tuviera un medio centro con los dos con los dos jugadores Gumbau Sergio Ruiz Brian con total libertad en tres partes del campo y Uzuni y Boye arriba veremos pero yo veo más esa opción de los cinco defensas por parte del Barça Ter Stegen en portería Valde Christensen un D y Cancelo que ahora mismo es la defensa titular habrá que ver también como he comentado en los otros partidos que alineación del Barça saca en Champions que tiene un partido súper importante contra el Porto así que podríamos deducir allí algunos cambios con Rumeu Gundogan y Gaby aunque si Rumeu es titular en Champions podríamos podríamos ver aquí ver a Fermín de titular con Joao Félix Lewandowski y Ferran o Lamin Yamal titular en el extremo derecho yo creo que Yamal está un poquito por encima de Ferran más que nada porque en esta posición sí que busca un extremo diestro que rompa y que tenga dribbling al contrario del extremo izquierdo que Joao Félix se mete para en medio para dejar toda la banda para Valde ya sabemos que Cancelo es un jugador que según Xavi es más interior en fase ofensiva y necesita un atacante en la derecha que corra por la banda Ferran sería más para la posición que está jugando Joao Félix en este momento veo un partido difícil para el Barça pero que lo va a sacar adelante y va a acabar el partido un 1-2 o un 0-2 veo el Granada con muchas dudas aunque viene con la moral alta después de haber remontado el 3-0 contra la Almería pues nada gente hasta aquí el análisis fantasy recuerdo un poquito el planning ya de la semana que ya lo he comentado en el vídeo de ayer pero lo voy a comentar aquí cambio un poco el planning todos los lunes voy a hacer un after fantasy trayendo los jugadores que hay que comprar los jugadores que hay que vender haciendo un análisis global de la jornada que ha pasado el martes voy a traer los análisis fantasy para la jornada siguiente miércoles el vídeo de chollos y jueves mis alineaciones que las grabaré directamente desde mi directo de Twitch del miércoles por la tarde así que ya tenéis todas mis opciones para seguirme en Twitch en Twitter y como siempre si os gusta mi contenido dadle like suscribiros que es gratuito y comentarme lo que queráis que ya sabéis que yo lo respondo todo pues nada nos vemos por aquí nos vemos por Twitch nos vemos por Twitter y espero que tengáis una muy buena semana y que la jornada vaya genial